Bueno, me ha sorprendido mucho que él pueda ver, a través de ver la cara de las personas, pues cuáles son las patologías que puede tener o incluso que puede desarrollar. ¿Y qué es lo que mira de la cara? ¿El color? ¿La expresión? Expression and color is the Chinese face reading. It is in Chinese subject. ¿Lo de ver la cara y expresiones es algo de China? Es algo de China. Pero para mí, es un don de Dios. Cuando veo la cara, leo dentro del cuerpo. ¿Qué es el problema? Pero para él, lo que él realiza ya es un regalo de Dios. Me gustaría saber qué es lo que ve en la cara. Si la expresión no, que es China, o el color no. ¿Qué es? ¿El entorno? ¿El global? ¿O el detalle? ¿Qué ve? ¿Qué es lo que ve? Me, cuando veo la cara. Mi, cuando ve la cara, me parece que en mi mente velo en un segundo. que esta persona tiene, pero necesito la lengua y la cara. Así que la organa me dice, la cadena me dice que soy weak, y la liver me dice que soy fatty. Así que esto es una cosa superintual. Como si se ve la cara y las expresiones. No, no, si se ve la cara y lo ve la organa, se ve en mi mente. Cuando ve la cara de una persona, ya en segundos le viene una imagen dada de lo que le pasa a la persona. Si el riñón está mal o el cansancio, o si el corazón está mal, o por ahí. En el tema de la medicina chinesa, hay la cara que ve la color, la marca, el ojo. Ellos dirán que tienes esto, tienes esto. Pero mi cara de la cara es más allá de eso. Vale. En la medicina china creo que es, que miran el color, los ojos, las expresiones, y te dicen lo que te pasa, básicamente. Sí, sí. Pero sobre lo que él hace, va más allá de las expresiones. Exacto. Y del color de piel. Hola, amigos. Bienvenidos a esta nueva entrega del programa Desde la Matrix, que hacía un tiempo que no hacíamos. Y hoy tenemos una persona que ha venido de muy lejos, y una buena amiga, Ana de Foro AC, me ha dicho que, bueno, que tenemos que conocer, que tenemos que conocer en España a esta persona. Él es, se define como sanador holístico, y hace lectura facial holística, diagnosticativa. Vamos a ver lo que es, luego nos lo explicará. Él es poeta también, viajero internacional, y bueno, le llaman el sanador del siglo XXI. Vamos a ver ahora, él hace un equilibrio con el cuerpo, la mente y el espíritu, y hace también medicina poética holística. Viene de, bueno, residente en Kashmir, vive en Canadá, bueno, perdón, vive en Canadá, un natural de Kashmir, y bueno, pues tenemos aquí a Sir Ahmed Bilal. Ahmed, encantado. Sí, mi nombre es Ahmed Bilal, y nací en Shrinagar, India, Kashmir. Bueno, tenemos, también presentamos a Arti, que va a hacer la traducción. No es una traductora profesional, pero la hará muy bien, perfecto. Sí, que se llama Ahmed, y que vive en Canadá, y ha nacido en la India, en la parte de Kashmir, en Srinagar. Muy bien. ¿Hace cuántos años se puede saber la edad o no? ¿Cuánto tiempo has estado en India? I was young when I left, I was a teenager when I left India, then I studied in Hong Kong, Sri Lanka, Canada, USA, and UK. Bueno, cuando era adolescente dejó India y estudió en Hong Kong, en… Hong Kong, Sri Lanka, China, and Canada, USA, UK. Wow. I studied different, different things. Bastante. Bastante. Tiene el título de Sir, Sir. Ese es un título de la nobleza inglesa, o no, o significa otra cosa. You have an academic degree of Sir, can you explain us? No, 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 that's not an academic, that is an award, a Sir award, like Greece authority gave me the Sir title. It was given British government to Lama Iqbal poet, and Sir Syed Amok Khan from India. And I get from Greece authority. This is a title, title. Es un título. Ah, es un título, correcto. Pero un título inglés no, o sí. No, Greece authority. Griegos. Griegos. Griegos, ah, griegos. Vale, vale. Yeah, authority gave this title to me, but it is different, different titles, certitals. It is different, countries have different authorities, and the first authority is in England, UK. The Queen gives the award to the title people. It was one, Alama Iqbal, who got this title, and Sir Syed Amok Khan, Sir Syed Amok Khan from India. Vale. Estos titulos son distintos para cada país. Vale. El primero fue aún en Inglaterra, quizá. En Inglaterra, quizá. It was a charity award, like, we have to respect to charity projects. It was like that. Respecto para la caridad es un título así. Vale, vale. Lo que yo entiendo. Vale. Bueno, yo es que lo preguntaba porque en Inglaterra, Sir, por ejemplo, son los Rolling Stones. Digo, a ver si él también tiene algo que ver. Es una broma. Es una broma, es una broma. Es una broma. Es una broma. Ahmed. Ahmet. No, they have links. What he thinks, they have links, like, links, you know. Every country have different, different charity, Sir Eval, title. Que cada país tiene su propio, Sir, títulos. Ya. Que tiene un vínculo, puede parecer, pero creo que son distintos. Que no, creo que mismo. De todas formas, yo sé que en la India hay un sistema de castas. De castas digamos que hay una serie de, de, las personas tienen un estatus según esa casta. No, es así. Quizá esto es una de ellas, esa casta o no. En, en India, we have caste system. So he was wondering that Sir, title is relacionated with that or not. No, it is knight, knighthood award, knighthood title. It is not from India. It is from, basically, it is a British discovery. So, but now the other countries give different, different. But the cause is same. It is a charity award. Vale. Vale. No, no, no tiene nada que ver con la sistema de castas. A cambio, es algo de caridad. Digo, de charity. Ah. Y cada país es un poco suficientemente a lo largo de los años. Vale. And people came, when they give this title, they came right in front of name, Sir. Y las personas que tienen este título pueden llamarse Sir. Sí. Ok. Muy bien. Bueno, me ha sorprendido mucho, la UCD, ¿no? Me ha sorprendido mucho que él pueda ver, a través de ver la cara de las personas, pues cuáles son las patologías que puede tener o incluso que puede desarrollar. pero sí. Eh. He was surprised and because you can't be like you can seek at face to someone, can see the illness that he is having or he will have in the future. It is, three things. One is experience. annoying, sexual conversation. And thing, second is temporary educators in these adalah skills that He is being open Third isى blessing from the God. Vale … Primeramente, esto es gracias a educación, experiencia y, según él, dice que es un regalo de Dios, que puede ser verdad. El tercero es el don de la entrega de Dios. Porque yo había oído que a través del iris del ojo sí es verdad que se puede ver todo lo que acontece en el cuerpo. Eso es lo que entiendo, eso es irisología. Irritología es un tema diferente, pueden ver el ojo, pueden ver qué organo está afectado. Pero yo, cuando veo el ojo, puedo ver el organo, dentro. Lo que ha dicho de iris, eso es otra cosa, pero lo que él ve en la cara ya puede ver qué parte del cuerpo está mal. El ojo, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo. Nosotros lo dije con el ojo. Entonces, ¿cómo fue el ojo, la manira del ojo? del ojo y en el ojo le dió sangre y en el ojo le dió en el ojo la qué es la enfermedad. Vale. Por lo que me ha contado que un pájaro cuando se cayó se le puso mal el ojo y vio que de ahí su pie también y su pie. Un pájaro has dicho. Oval. Owl. O-l-l. O-l-l. Owl. A bird, a bird. Un tipo de pájaro. Oval. Pero no sé si es la traducción de esto. ¿Puedes mostrar esa foto del oval, por favor? Sí, sí, sí. Para que podamos mirar. Pero no entiendo. Esto es un ejemplo que está dando sobre el iris. Que un pájaro se cayó, se hizo daño en un ojo y de ahí vio que... Este. Un búho. Un búho. Correcto. Vale. Cuando se cayó se cayó, le volvió y el ejo quedó la marca. El títico se cayó por eso. Un tipo de patrón. Estaba algo de patrón en el cuerpo. En el cuerpo, un búho. Sí, un búho. Cuando se cayó el búho, el ejo cayó. Entonces el búho cayó la marca. El búho cayó el búho, ahí se cayó la marca, el upper del ojo. El títico se cayó, entonces el hog. nos ha comentado un poco el origen de entonces un día un chico vio a un búho caerse y de ahí que sus ojos parecían medio raro entonces se fijó que ya su una de sus patas estaba mal de ahí empezó su curiosidad hacia el iris el reflejo del iris con eso es distinto en materia que lo de ver la cara vale es importante que menos espacio menos si te ndjá yo le do a short line so that I can understand and translate him better. Entonces si 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 si. Si, say there is eye scanning. Eritology subject, my subject is face reading. When I see face, I can see what is going on, which organ is weak, which organ is in the problema, órgano meaning inside, kidney, liver, like that. Cuando él ve la cara de una persona que es muy completamente distinto a lo que hacen las personas que vienen en el iris, él puede ver qué órgano está mal, qué está pasando, ya que, o sea, que puede ver qué órgano está mal o esticamente. ¿Y qué es lo que mira de la cara? ¿El color? ¿La expresión? Expression and color is the Chinese face reading. It is in Chinese subject. Lo de ver la cara y las expresiones es algo de China. Es algo de China. Pero me, it is a God-given gift. When I see face, I read inside body. Pero para él, lo que él realiza ya es un regalo de Dios. Y lo... God-given gift, ¿no? ¿Y qué? Un regalo de Dios. Un regalo de Dios. De leer la cara. Pero me gustaría saber qué es lo que ve en la cara. Si la expresión, ¿no? Que es China. O la... O el color, ¿no? ¿Qué es? ¿El entorno? ¿El global? O... O... ¿El detalle? ¿Qué ve? ¿Qué ve? O lo que es exactamente lo que ve de cara en la cara de la cara? ¿Y? Me... Me, cuando veo la cara de la cara, So it comes to my mind in the thoughts of within seconds that this person has... But I need body language and face. So organ tells me, kidney, that I am weak. Then liver tells me that I am a fatty liver. They talk to me, like this is super-ritual thing. Like you see face and expressions. No, no, I see face. The body first one. I read organ. es una imagen de lo que le pasa a la persona, si el riñón está mal o si el cansancio o si el corazón está mal o por ahí. En la medicina china creo que es que miran el color, los ojos, las expresiones y te dicen lo que te pasa básicamente. Pero sobre lo que él hace va más allá de las expresiones y del color de pie. Porque por ejemplo en los pies hay una reflexoterapia que cada pie tiene unas zonas que una es el riñón, otra es el hígado. Otra es, ¿la cara también tiene esos elementos del cuerpo paralelos? Es decir, si me doy aquí, ¿me estoy dando en el, por ejemplo, en los intestinos o no? Es decir, ¿no? ¿Has escuchado sobre los pies? Si me doy aquí, 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 si me doy aquí. ¿No? No, en los días era el pulso diagnóstico. De hecho, en China y en China, todos los días, cada día. De hecho, como ellos. De hecho, estos son los pulsos. Ellos estaban los pulso y no los así, no los así. Pero ahora, en el mundo, sólo muchos ondices. Hoy yo estoy solo un hígado. en el... si vayas en Google, yo solo soy uno que ve la cara, que dice a la gente que tiene este problema, y van a testar laboratorio y dicen que sí, sí, sí. Comenta que antes se miraba por aquí. Él. No, no, no. Miraban por aquí y veían, había personas pocas... Pulsos. Pulsos. Pulsos, el pulso, correcto. Pero ahora lo que él hace no va de esto, sino de la cara. Vale. No toco a la persona. No toco a la persona. No toco a la persona, ok. Y lo que le viene es una imagen, digamos, de dónde puede estar el problema, ¿no? You have an image of what is happening to each individual. Yes. Yes, sí. Por ejemplo, Ahmed, si tú quieres y te atreves, yo te preguntaría qué tengo yo, por ejemplo, si me lo quiere decir. He was wondering if you can tell him what is happening to him, while just searching his face. Yeah, I can tell him, but it is interview he wants to share to the public, I can tell him. Si no le importa, le puede decir, pero también lo sabrán las demás personas. A mí no. No me importa, no me importa. No, he wants to ask. Sé que soy un ser imperfecto. Ok. He has age factor first, fatty liver. Age factor fatty liver. Relacionado con la edad tiene fatty liver, fatty liver, fatty liver, fatty liver, fatty liver. No, no, fatty liver. No, no, no. Can you search it, please? Los intestinos? No. No, 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 los intestinos no se dicen. El liver. A ver, ¿can I see it? Liver. Ah, esta parte de aquí. Right side here. El intestino. No, no, fatty liver. Fatty liver. No sé. F-A-T-T-Y, fatty, L-I-B-E-R liver. Enfermedad de hígado graso. De hígado graso. Si. Ajá. And due to that, he have eye vision now going weak. Debido a esto, su visión. Si. Se va disminuyéndose. La visión. Yeah, vision going down because of the liver problem. Por esto, no? Yeah. Si. And you have also, it won't come in the screen. If he check, he have kidney weak also. In the swelling, in the kidney. No se verá en la radiografía. No se verá. Pero sus riñones. Si. Están. In the kidney. No están en perfecto estado. Swelling. 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 Yeah. Ajá. And night time, maybe, God knows the best. Night time, he may get sleeping apnea. Like that. Night time. Future. Yeah. 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 And his heart is little bit large. Su corazón es un poco largo, no? Yeah. Well, yo lo tengo todo largo. Mira que manos. Lo tengo todo largo. He has all long. Huh? Look his hand. He has all long. Yeah, but the heart is also, heart is also large. ¿Pero como un problema es o...? No. Is there a problem? Yeah, problem. Sleeping apnea will. He will get always... Chocking in the night. Puedes tenerte un poco de susto. Chocking in the night con las apneas y tal, no? No. I know the thing. O sea, no se cual. Right eye, he have pressure. Left eye, lazy. Eh, aquí tiene presión. En la derecha tiene... The right. Right eye, pressure. En la derecha tiene presión. Left eye, lazy. En la izquierda tiene... Left eye is not moving fast. Right eye have pressure. Pressure, pressure. Sí. En la derecha tiene como que laziness que sería... Vagues. Vago. Sí. Vago de... Laziness que sería... Right. Bueno. So, the left one isn't working well. No, working but movement lazy. Ah, pues que va bien en la izquierda pero... Lo también. Left, left. La izquierda. La izquierda. Yeah. Right, left. Muy bien. Bueno, los accidentes no se ven, no? No los ven los accidentes. And you can see the accidents? No, no. Like... Can you see the accidents like... If you read the face... No, no, no. I don't... I'm not a... I can tell future in past. No. No. Only health face reading. Solo puede ver la salud de la cara. Las cosas de la salud general. Ok. Entonces, digamos, él ya, con esta forma tan especial, ha sacado un diagnóstico de esa persona. Perfecto. Entonces, como... ¿Qué hace él ahora? Ahora él ya ha visto una persona que está con algunas patologías. Tengo líquido graso, tal, tal, tal. ¿Él se atreve a curar a esta persona? Now, you have diagnosed health issues of him. In this scenario, what will you do? If you do a face reading of someone else, and after that, what will you do? No, then I am a professional, registered holistic medicine practitioner. Then I do some natural techniques and some herbs. Because I am a registered practitioner of holistic medicine. Holistic medicine? Holistic medicine. Medicina holística. Como que lo hace. De ahí haría las alternativas para mejorarlo. No es una sola. No es un sistema solo. Porque el... Digamos, medicina holística. Pero, por ejemplo. Yo tengo... Bueno, no sé. Sí. Riñones. Tengo cosas. ¿Cuál es la terapia que él propondría? Holística. ¿Cuál es la terapia holística? ¿Cuál es la terapia holística? Sí. Es cualquier ingrediente, ¿cuál es el cuerpo, mente y alma? Correcto. So for him, I can give him holistic oil for the nose. When it goes, his sleeping apnea will stop. Para usted, le daría un aceite de medicina holística, un aceite, que lo pondría y luego ya de ahí, sobre su corazón, el problema que tiene. Actuaría para la apnea o para el corazón, ¿no? Un aceite, ¿ok? Ok. Vale. En este caso. En el caso de hígado, le contiene dieta. ¿Pondría dieta? Dieta, sí. No tengo que comer dulces, pero a veces me regalan dulces. Bueno, he has to be in diet, but you just came in sweets, so I can do it. There is something, he have to change salt, salt he have to change like white salt into pink salt. Por ejemplo, cambiaría en este caso, cambiaría en la sal blanca a sal rosa. Deli, Maraja. White, white sugar in a canned sugar. De azúcar blanco a azúcar moreno. And white rice in a brown rice. De arroz blanco a arroz. Rojo. Yeah. No brown, marron. Brown, all marron. White bread, glotin bread, glotin bread, so it will, when he eats white bread, the swelling go more, when he eats brown, so the swelling go like this. En caso de pan, de pan blanco a cereal, pan marron or brown bread, no? Yes, 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 there are, there are a few cases, very, very, very serious cases, cancer, tumor, I give them my formula because I studied 20, I have experienced 20 years, so they are my own formulas. Vale, en caso de, en casos más graves, por ejemplo, el cáncer, les daría sus propias fórmulas. Unas fórmulas magistrales hechas por él. Sí, en caso de tumor o problemas de útero. Pero, por ejemplo, fórmulas, supongo que de plantas, ¿no? Yes, yes, yes. From plants. Yes, yes, yes. Vale, vale. Vale, con lo cual estaríamos hablando de fórmulas, por una parte, estamos hablando de aceites esenciales, sería como aromaterapia también, estamos hablando de dieta, ¿no? Tradúcele más o menos eso. So we are talking about plants, oils and diet. Yes, yes, sí. Y técnicas también. Y técnicas también. Y la técnica para aplicarlo, claro, claro. Vale, vibración, frecuencia, ¿no? Gongs, un puente. Like vibration, frequencies. That is, everybody have own subject. My subject is different, that is, that sounding is with the yoga and everything, mine is not yoga. Eso yo no sé. My, mine is most peaceful meditation. I will put the person, he will do the internal meditation, so it will give the relax. Vale, en su casa sería medicina interna que le dé paz al individuo. Claro, tocando el espíritu, tocando el alma y tocando el mente. In this case, it will be taking into account the mind, the soul and the... No, no, it is three things, one is body. Body, we can give some heart for the body. Then it is mind. En caso de cuerpo, les daríamos hierba. Hierba. En caso de cuerpo, el espíritu sufra depresión, ansiedad. Sí. Entonces, daría... Tapping. 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 He escuchado también tapping. Sí, sí. Sí, sí. Supervisualmente, como si ahora tenemos que tener la alma, entonces puedo decirle que tienes que dejar el alcohol, no puedes tener alcohol, no puedes tener esto, no puedes tener eso, no puedes tener eso, así que estará conectado directamente con Dios. Él necesita purificar primero. Vale, un tazo del alma, como se ha comentado, pues le recomendaría qué cosas hacer y qué cosas no. Por ejemplo, el caso de que no fumes, o que no bebas, o que hagas ciertas cosas para mejorarte. En el caso del alma, el fumar, he oído también beber, ¿no? Es en el caso del alma, más que del cuerpo. This is about drinking and smoking. It's about soul, no? Yes. It disturbs body, mind and soul. Eso molesta cuerpo, mente y... Cuerpo y alma, eso es eso. Yes, yes. If he, suppose, purify, first he have to do the body, then brain, take it out from brain, like jealousy, like you hate someone, you have to take this, these are the diseases. So, primero tendría que ver el cuerpo, luego la mente, la mente podría hacer la envidia, la... Jealous sería celoso, estar celos. Celos, correct. Celos. He have to take from mind out, he have to connect them with the God. Y de ahí, debe conectar con el alma pura, con el Dios. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Then, the anxiety will go, he will feel relaxed, he won't be selfish, then, in this world. En este caso, al dejar estas cosas negativas, por ejemplo, los celos, la envidia, el morbado, pues conectaría más con el Dios y, por ejemplo, la ansiedad o la depresión bajaría, ¿no? Ya. So, that, that's how you can cure depresión. Yes. Vale. Eh, le preguntaba de cómo, cuáles eran los sistemas, ¿no? Veo que unos hace, otros no, o sea, la frecuencia, pues no, la electricidad, entiendo que tampoco, ¿no? Pero he visto cosas muy, muy holísticas, ¿no? Eh, pero él se define como poeta holístico. Es decir, ¿con la poesía estás hablando? Vale. You don't do the vibration things or another type of thing. In your holistic medicine, you also do a poetry. Yes, poetry. That's how can improve the someone's soul, mind and body. Yes, yes. It was recently lockdown, when lockdown, so I, I sent my poetry, words, you know, to the people. This is not a real lockdown, this is immune system. You know, I, I teach people, because they were worried, lockdown came, we have to die. I say, no, this is not lockdown, this is your immune system. You have to take care of your immune system, so corona won't give you any problem. Yes. Yes. In this case, it was about poetry, it started during the confinement, because of the coronavirus. Yes. So, each individual was feeling confined. From there, the poetry began, Okay. So, in, in my poetry, there are words, what the meaning is, we are here guest in this world. Guesting? Guesting. Guest, guest. Guest, guest. Yeah. Guest, 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 Guest. In, in my business card, I have written I am nothing. I am nothing. Yeah, yeah. And in the yes, that. Yes. Okay, good. Playlist,Tech Grit, hey, yeah. And I am absolutely번, I am nothing. Yes. Ya, so the, actually this world is not for us, according to my faith. Ah, we are only guests, like guests, you know. We have to do, we have to do our role, we are on like a stage, we do role and we go back. Y de ahí, en un escenario, por ejemplo, hacemos nuestros roles y luego nos vamos. Yes, but everybody have different belief and faith. My faith is, God is only one. There are no many Gods, you cannot worship the other Gods. Only one God there. And your faith, no? Yes, my faith. En su decisión. Decisión, sí. O sea que, faith sería, como decía, que solo hay un Dios y no se debería de idolatrar a otras que hay. Porque su religión, él es, él es cristiano, es musulmán, es sufí o... Eh, what is your religion? Musulmán. 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 He's muslim. Ok. Ok. Lo cual cree en la reencarnación, no? Creo en la... No, no, I don't believe that. No, no, I don't believe that. No, no, I don't believe that. Ok. I came one time, I go heaven or hell. Vienes una vez y... ¿Has al cielo o al infierno? Sí. Ok. My belief. And it is like we have five elements in Chinese medicine, in Ayurvedic medicine, in traditional medicine, in Yunani medicine. There are five elements. Fire. En cada medicina hay, por ejemplo, ha dicho de China. Sí. Ayurveda que es de India. Que es de India, sí. Yunani. Yunani. And much more. And traditional medicine. En medicina tradicional hay... Hay una teoría de que estamos relacionados con cuatro elementos. Fire. Fuego. Fuego. Yeah. Water. Agua. Earth. Tierra. Air. Aire. Wood. Ether. Wood is this wood like that. Madera. Yeah. Madera meaning trees. Trees. Arboles. Yeah. Ah. Now this is the time we are in fire. This is the time we are in fire. Because world is restless, peaceless, so we are in fire now. Ahora en este momento estamos en fuego porque we are restless, no? Restless. What do you mean with you restless? Rest, we don't have rest, we don't have peace. En este caso no tenemos paz interna porque no tenemos descanso, restless. Then, for this we need water. Para por ello necesitamos agua. Yeah. Water is the best medicine in the world. Es la mejor medicina. Yeah. Water, you can wash hands, you can wash face. So, when you have some fire. You are water. Yeah, yeah. Water. You, for which you are, con agua, te puedes limpiar. Con el agua, las manos. And then, then third element is earth. We are on earth. And you are water. No, no. When, this time we are, this time world is in fire, you know? No, no es agua porque ahora mismo, estamos en fuego. But, fire, fire. Oh, si si si. Fire we can make cool by water. Pero, el fuego, lo podemos contrarrestar con el agua. Con el agua. Yeah. Water, you can drink not coke, not alcohol. Not this. When you drink water, your organs are clear. No alcohol ni otras bebidas. Con el agua es el perfil que limpias. Yeah. Y el tercer elemento sería tierra donde estamos ahora. Así que tenemos la investigación científica. Si tienes orgullo, si piensas que vivas mucho aquí, si piensas que esto es tu casa, si piensas que eres otra cosa, tienes que tocar en la tierra. Es como si tienes que sentir mejor que todo el mundo, tienes que tocar en la tierra, ¿no? Sí, es el científico. En casa de tierra puedes decir que tienes casa, tienes otras cosas. En ese caso tienes que necesitar tocar el suelo porque puedes sentirte mejor que otros en este caso. Necesitas la tierra. Ir descalzo y tocar en el suelo, correcto. Luego, después del cuarto elemento, dicen que es el árbol. No es solo árbol, es el árbol que da el oxígeno. Tienes que despertarse early en la mañana. En otro elemento sería la madera, la madera de árboles, que nos da el aire. Que nos da el aire. Pero el aire es otro elemento. Los cuatro elementos, fuego. Entonces, el aire. El aire, tierra, tierra… El aire. Yeah. Y aire. Wood. Wood, trees, trees, you know. Wood sería madera… Pero el aire no es de los cuatro elementos. Y el aire, entonces vamos a ir fuera para tener el aire. Pero antes dijiste que el aire es el aire, pero el aire es otro. No, el aire es el aire. No, el aire es el aire. Si te vas a beber algo, el aire es el aire. 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 Es una filosofía. El aire es el aire. Entonces, en este caso, el hígado sería elemento de árbol, de madera. De ahí que te recuperarías. Lo que me ha costado. No, pero bueno, está bien porque me ha gustado esto de los cinco elementos. Los cinco elementos en principio siempre se han dicho que es agua. Cinco elementos, you have to wake up early. En este caso, los cinco elementos debes despertarte temprano. And the wood trees, they will give you oxygen. It's the air you have to drink for the body. En este caso, la madera, las árboles te darán el oxígeno y el aire. You have to sleep early. You have to sleep early. You have to wake early. In este caso, debes despertarte antes y igual, tienes que dormir temprano. If you want to connect with the God. Si deseas conectarte con el Dios. If you sleep late and drink alcohol, drink this drink, fight with the wife and everything. And the morning you will wake up ten o'clock. No good. En este caso, nada de beber o anochecerte hasta muy tarde o pelear. Así pelearías con tu mujer y tampoco estarías bien. So, the main thing is two things in life. One is charity. So, you can give poor people charity. Even if you don't have anything, you can give smile. En este caso, hay dos cosas importantes en la vida. Una de ellas es la caridad. O sea, de ayudar al próximo. Aunque sea con una sonrisa. And second is pray. Always remember who brought you on this earth. Y la segunda es rezar. Siempre hay que recordar quien te trajo en la vida, que es el Dios. Ya, you have to be, if you want, your life, understand what is the life. You need to connect to the God. En este caso, si deseas entender el significado de la vida, debes conectarte con el Dios. Ya, if you have depression, if you have anxiety, if you have any problem, fear or illusion, So, only two things, charity and pray, will eliminate these things. En este caso, si tienes algún problema, por ejemplo, illusion. Illusion, illusion. You will think, oh, there is a man, he will kill me. Like that illusion, you know, mental illusion. Los problemas de mente. Imaginarios. Imaginarios. Imaginarios, ¿no? Yeah, yeah. Escenas que no ocurrirán, pero te las imaginas. Exactamente. Y de los dos, también de los traumas, para recuperarte, debes tener en cuenta la caridad y la oración, conectarte con el Dios. ¿Me lo dice a mí o dice general esto? Are you talking this to him or you are talking in general? No, all, 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 all. In general. Yeah, all. Because everybody have different, different problems. Until they, they won't understand life, till they connect the life to the God. Right. Pues cada individuo tiene sus problemas, and they have to connect with the God. Yeah. They have, they have to make relation, that they have to think we came here, who sent us here? De ahí tienen que conectarte con el Dios, porque aquí es el que te ha traído a la vida. Okay. Muy bien. Bueno, queríamos saber de él, conocerlo. Él está en Barcelona ahora por algunas personas que está tratando de sanar o sanando, ¿no? Entiendo. A ver, pregúntame. Now they wanna ask you some more questions. And related to why are you in Barcelona? Are you here to treat more for some individuals here? O turismo. Or you are coming here just to tourist? No, actually I am registered practitioner also here. Que está de practicante aquí también. Practicante de la región? Yes, yes. Practicante de la región? Practicante de la región? Yes. Practicante de la región? Holistic medicine. De medicina holística. Yeah. So I come here, Ana, every two times in a year, Ana calls me for the confinence. tuvimos una conferencia de NARCA y tuvimos otra conferencia de NARCA. Así que vengo y viajo a diferentes países y doy lecturas sobre la vida y las cosas espirituales y obtengo dinero de la cara y ese es mi ingreso. Entonces, ¿ha venido aquí? ¿Aquí a Barcelona o a España? ¿En Barcelona o España? No, no, España y todo el mundo viaja a distintos lugares del mundo y en los eventos da su speech, su habla, conferencia de medicina holística y también sana a la gente. Y también vas a hacer una conferencia para tus clientes. ¿Tiene alguna conferencia próximamente que podamos anunciar? En noviembre, creo. ¿Cuándo es tu siguiente conferencia? En noviembre, 16, 17 de noviembre. 16, 17 de noviembre, ¿dónde? En NARCA. ¿En NARCA? ¿Dónde es NARCA? NARCA. Málaga, Málaga. Málaga, el sur de España. Bueno, en NARCA entiendo con Ana, Ana de Foroace. Ah, muy bien. Bueno, la gente puede buscarle información. Foroace, la verán ahí. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿se quedará en España hasta noviembre o se va y vuelve? Are you here until November or you will go now? No, I have to go now first to Madrid. There is a traditional Chinese conference. Ahora irá a Madrid. Ah, Madrid. Ah, 5th or 5th September. Al 5 de septiembre. Para otra, another conference? Yes, yes. Traditional medicine. Medicina Tradicional. Medicina Tradicional. Ah, yeah. And then I have to go to Dubai. And he also has to go to Dubai. Yeah. Ah, Dubai. Yeah. Dubai. Dubai, there is also conference. When I speak in conference, they pay me also. Bueno, hay dos maneras en las que él gana la vida. Sí. Una es con sus clientes. Sí. Y también con los... Con las conferencias. Sí. Con las conferencias. Muy bien, muy bien. O sea, pero con tantas conferencias, ¿le da tiempo de sanar a la gente o qué? In which all this congress, you have time to attend your clients. I get a client from conference also. De ahí, de las conferencias, tienes también sus clientes. Because when they understand my lecture, they understand, I understand their body, then I can give them techniques and something and they will pay me also. De ahí, de conferencias, la gente al entender de lo que habla, se acerca, le pregunta de ahí, que también tiene sus clientes y con el objetivo de mejorar su vida también. Sometimes the client comes from the charitable organizations. They pay me and I have to tell them do this, do that. Charitable organizations, they pay me. Charitable organizations. Yes, yes. A veces, hacia asociaciones de caridad, también le llegan clientes y de ahí les ayuda a mejorar. Las asociaciones podrían ser de ONG, por ejemplo. Muy bien. La penúltima sería, ¿qué son las cosas que él puede sanar más fáciles? Amores de, o sea, perdón, temas de alma, temas físicos, temas mentales, ¿todos? ¿O cuáles son las, las, lo que él es más fácil para él sanar? From, from all these three subjects, which one is the easiest to, to improve it, like soul, body and mind, which one is the easiest? O, 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 directamente, patologías concretas, no sé, cáncer, o diabetes, o, yo que sé, psicopatías, no sé, ¿qué es lo que más...? So, maybe, diagnose, no, maybe of, like, if he has kidney problem, if he has heart problem, which one is the easiest to solve it? No, the, the body is the answer of the, everything. We, the God, sent first cure on the earth. El cuerpo es la respuesta, es la answer of all, no, the body, es la respuesta de todo. So, God, God, God sent first cure, el Dios, primero manda la curación, Then, then he sends the disease. Luego, el da la enfermedad, primero da la cura, luego la enfermedad. So, so, so every disease have cure. Entonces, cada enfermedad tiene su diagnóstico. Excepto dos cosas. Excepto dos cosas. Ajá. One, death. We cannot stop the death. Una, que es la muerte. Ineventemente. One, old, eight-year-old, we cannot make him 30-year-old. La segunda ya sería el aging, la, la vejez. Por ejemplo, que estás, tienes 80 años, no puedes tener 30. We can, if someone have age factor, we can give the person quality of life, not guarantee of life. En caso de vejez, podemos darte calidad de vida, no cantidad de vida, por ejemplo. Claro, claro. No podemos alargar tu tiempo en la tierra, sino tu calidad. Pero en la medicina, en este mundo, no hay garantía. ¿En la medicina? No hay garantías. No, no, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Pero digo, hay cosas, por ejemplo, que con ciertas medicinas, con ciertas terapias, funcionan mejor que otras, ¿no? Hay cosas que se pueden curar mejor, por ejemplo, no sé, ciertas terapias, no sé, acupuntura, por ejemplo, pues para tema de huesos, tema de, va mejor que para, por ejemplo, pues temas emocionales, por ejemplo, ¿no? Yo decía, si él, había algo que le venía gente y decía, pues, no, yo tengo cáncer, o no, yo tengo diabetes, o no, yo tengo, pues, cualquier cosa del digestivo. Si hay alguna cosa de estas que sea especialmente fácil para él, curar. Esa era la pregunta. Bueno, hay tantos tratamientos que el individuo puede hacer, como acupuntura, es como acupuntura, y esto es bueno para el cuerpo, pero no para tu salud mental. No, en realidad, nuestro cuerpo, primero tenemos que monitorear nuestro cuerpo, monitorear. Tenemos que ver, supongo, que estamos viviendo en el mundo industrial. Estamos viviendo en el mundo industrial. En el mundo exterior, ellos dirán que esto es 100% juice, pero no es nada. Esto es 70% sugar, 30% color. Entonces, estás comprando, estás dando dinero, estás comprando una enfermedad. Explica. Pero es... No, estoy dando la misma respuesta. Nosotros no tenemos que ir al médico. Nuestra farmacia es nuestra cocina. Es que no debemos, bueno, no he podido anteriormente acabar su pregunta. Lo que comenta es que lo que comemos es lo que somos y básicamente en la cocina tenemos, podemos tener difícil. Si, 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 si. Si, 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 si. pain, headache, I have to monitor my body what I ate wrong. If 12 hours I ate, suppose, potato, it was not good for me. Tomorrow you don't take the potatoes or you took the coke. Don't take the coke. You don't have a good doctor. You have to monitor your own life. Primero, debes mirar tu propio cuerpo. De ahí que si has comido algo, has visto que no te has sentido miel, por ejemplo, un tomate o ya sea un poco a pala, de ahí tienes que ir haciendo prueba-error. Like someone have smoking, you know, addiction. In box there is written it is cancerous, but we give money, we buy the cancer. So you have to think. De ahí que tienes que pensar, porque en las cajetillas de cigarro, de ahí pone que fumar mata y las problemas pueden tener, pero si hay gente que paga el dinero y compra el tobacco. El tabaco. Sorry. Suppose he has sleeping apnea, if he take evening time coke, it will get more. So he is buying the coke, he is buying the disease, he is destroying his body. So now if you stop things like that and drink what is good for organic, like organic free-rein chicken, not boiler chicken. Boiler chicken gives also problems. There are hormones. Boil. Boil chicken. Boil chicken, you know. Boil chicken. Boil or fried chicken? No, 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 not fried, not boiled. Boiled, the boiling chicken will become under the machine, you know, the boiled chicken. Boiler chicken. Not boiled. Boiler chicken. Boiler chicken, I don't know this. Sí, como que un pollo es libre, quien va a ir al jardín, un pollo está creciendo bajo la máquina. No tomes eso, eso son hormonas, ¿no? Muy bien. Bueno, y pues ya la última pregunta. La última pregunta es ¿cómo puede la gente contactar con él? ¿A través de un website o de qué forma la gente que vea este programa pueda...? Mi website es Eyes on Face. Eyes on Face. ¿Tienen un website? Eyes on Face. Que se llama Eyes on Face. Ahora me lo vas a dar y lo pondremos... Ojos y cara. Eyes on Face. Perfecto. Bueno, lo pondremos aquí abajo. Ahora, pues... Bueno, pues nada más. E-mail address here. What is the number here? Hay un teléfono aquí que parece de España. ¿Este es de España? No, this is Dubai number. Ah, Dubai, Dubai, vale. These are different numbers. This is Canadian. Mano, vale. Canavia, Canada... Different, different numbers. Por e-mail. Pues... Muchísimas gracias, Ahmed, Bilal. Thanks. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arti, también. How was the face reading? Can we agree? Eh... El... Lo que le ha dado de su cara, el diagnóstico... ¿Usted qué le parece que se ha acercado? ¿Se ha acercado? Y lo de las apneas, sí es verdad que tengo apneas. Of sleeping, he has problem. Of long heart, he didn't even know. And of liver, he didn't even know. But he has another problem of intestines. Oh, intestine problem. Yeah. Cologne problem. Maybe. But cologne is his... Cologne related to liver. The... 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 The root cause... The root cause is liver. Liver is right side, not left side. So... The... Cologne problem is... Because of liver. Maybe... Before he took alcohol or something like that. So liver make heat in the intestine. So he have intestine problem, but... The root cause is the liver. The root cause is because of eating too much sweets. CRIBIC. He thinks that his problem, of Cologne, is because of eating too much sweets. Porque no bebo, no bebo alcohol. Pero, ya, 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 ya. Everything no go direct. It effectes, liver is the, liver has 300 functions. So, liver makes cholesterol, liver makes sugar, blood sugar. Liver is the main organ, big organ. So, his liver is affected, then due to that, intestinal. Bueno, en caso del higado. Del higado, si. Que está relacionado con el colesterol, el azúcar. El azúcar y el azúcar. Sí, el liver has 300 funciones. So, when we eat something, if something wrong, first it, 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 it effected liver. Then, other problems. In a natural medicine, the theory. Pasado en los intestinos. Sir Ahmed, Vilal, muchísimas gracias. Thank you. ¿Desea preguntarle esta pregunta de cuál es la más rápida que diagnostica? Bueno, no, ya, ya, ya lo, ya lo, ya lo viene al rato. Muchísimas gracias. Ok. Y bueno, y espero que tenga una muy buena estancia en nuestro país. Y que vuelva muchas veces. Y, señores, pues, cualquier persona que quiera contactar con Sir Ahmed Vilal, pues que lo haga a través de su website que ahora pondremos aquí abajo. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Thank you. Y que estén bien. Gracias. Hasta luego. Thank you. Chao. Chao.